¡Qué bárbaro! Ya se lo cantamos muchísimo, miren nada más, qué cantautor tenemos aquí hoy en Sale el Sol. Fan, 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 Mauricio. Tan fan que piensa que eres de Puebla, imagínate. De Veracruz. ¡Ah, perdón! Lleva toda la vida pensando que soy de Veracruz. Lleva toda la vida pensando que eres jarocho, imagínate. Pero por culpa de... De tu chamba. Sí, la neta es que sí, yo crecí, digamos escénicamente, cantando en muchos antros. Y Veracruz fue el lugar donde más pude cantar en muchos lugares. Y a parte donde pude empezar a combinar mis canciones con las canciones que ya la gente quería escuchar. Pero entonces ahora sí ya me confundiste, o sea, ¿no eres de Veracruz, eres de Puebla, pero tienes acento argentino? No, ¿tengo acento argentino? Sí, no. Un poco sí, ¿no? No, pero sí, no. ¿Y eres gringo porque tienes el logo azul? Lo que pasa es que el acento poblano como que no me gusta. No, para nada hablas como poblano. No, no me gusta el acento poblano. Oye, bueno, yo quiero saber cómo comienzas en esto de la cantada. ¿Cuándo comienzas? Es una historia un poco rara, todavía difícil de llevar para mi mamá porque yo estudiaba medicina. ¿Medicina? Medicina. Y cuando estudiaba medicina empecé a cantar en un lugarcito de 30 personas con un amigo y nos empezó a ir muy bien. Entonces empecé después a tocar la guitarra para poder acompañarnos y tener otro instrumento. Y al final, pues mi vida y mi corazón quería cantar, pero también por otro lado tenía todas las expectativas, sobre todo de mi familia, de ser un gran doctor. ¿Cómo nuestro médico se va a convertir en un doctor? Bueno, con esas canciones, doctor corazón. Entonces luego yo ni sabía que hacía canciones, pero sabía que quería cantar. De ahí pasé por montones de lugares donde he cantado y tal. Tuve un proyecto, un dueto que después se deshizo y cuando se deshizo el dueto me convertí en Juan Solo y fue cuando decidí... Ah, por eso Juan Solo. Exacto. Ah, porque yo dije, claro, que te hayas puesto solo. Sí, pero bueno, fue como una promesa y decisión de ir contra todo y contra todos, que yo estaba muy enojada en ese momento con todo el mundo. Una tontería. Si no me aceptan, me voy. Ahí tenía 27, hoy tengo 33, bueno, 25. Y te ves más chico, ¿eh? Y entonces, bueno, empecé con redes sociales y dije, lo que voy a hacer ahora es buscar a mi público y creo que eso es la tarea de todos los artistas, ¿no? Gracias a Dios tengo la fortuna de que ahora me abren espacios como este y agradezco muchísimo que estoy llegando a muchas casas, muchos negocios donde la gente a lo mejor no sabía de mi existencia, pero bueno, un abrazo, soy Juan Solo y hago canciones. Más de tres millones de seguidores a través de YouTube y después de este arranque en un lugar como para 30 personas, te ves envuelto en Chile. ¿Qué tal? No me estés albureando. ¿Te ves envuelto en Chile? No, es que te ves el Festival de Viña del Mar. Te está chillando el loco. Te llama el niño envuelto. No, corte a el Festival de Viña del Mar y te entregan la gaviota de plata. Como mejor intérprete. Claro, claro. En 2012, ya van a ser cinco años de eso, estoy muy contento porque sí me permitió hacer un cambio en mi carrera, que la gente me tomara en serio, mi familia, mis tías me decían, mijo, ahora sí eres artista. ¿Te pidieron disculpas? Ahora sí. ¿Te pidieron disculpas las tías o no? Yo siempre he sido artista, pero tú necesitas verme en la tele para verme como un artista. Entonces, bueno, fue un gran escaparate, la verdad, muchos medios de comunicación y lo que he entendido ahora con el tiempo es que, la verdad, tenemos oportunidades siempre, a la mano, pero hay que estar listos para tomarlas. Claro. Creo que para Viña yo estaba listo, después de tocar en un montón de lugares, cafecitos, orquestas de salsa, grupos de son cubanos, bodas, 15 años. ¿Cuánta gente había ahí esa vez? En Viña es un lugar para 15 mil personas y la primera vez que canté, porque canté tres veces, canté antes que Luis Miguel, entonces era una presión bastante fuerte porque la competencia, le dicen el monstruo porque cuando a la gente no le gusta el competidor de tal, le bajan. Y cómo te fue bien, ¿no? No. Entonces Chile sí. No, el mejor intérprete. Oye, lo que viene siendo Chile sí lo acogió. Hablando de Chile envuelto. Oye, tienes como 35 clubes de fans. Sí. ¿Qué tanto te influencian en escribir música? O sea, ¿te inspiras también en lo que la gente quiere saber o algo tuyo? La verdad siempre saco cosas mías. Me gustan mucho los autores que escriben con verdad, ¿no? Por ejemplo, no sé, dudo mucho que Juan Gabriel cuando compuso La Diferencia haya dicho, voy a hacer una canción que pega en radio. O sea, tiene que venir desde otro lugar que a mí me gusta, ¿no? Me gusta escribir desde ahí. Entonces, siempre le meto cosas de mi vida. Soy medio, este, también medio tramposo porque a veces le pongo una musa y tantito de otra y otra de otra experiencia, pero al final siempre trato que la canción diga lo que necesito. Claro. Sí. Oye, hablando de las fans, este, tengo entendido, cuéntanos la anécdota de que tu primer disco, tengo entendido que te lo financiaron las fans. Sí. Después de mí ya saqué un EP con mis primeras rolas y después a los dos años seguía, o sea, podía hacer conciertos, hice mi primer lunario del Auditorio Nacional con un EP de cinco canciones y dije, quiero hacer un disco pero no tengo la lana. Y encontré una página de internet donde la gente podía ayudarme a fondear mi proyecto. Qué padre. Nos pusimos a la meta de juntar 250 mil pesos en 45 días, los juntamos en 38. Y para el día 45 juntamos 278 mil 950 y pues es un disco de complicidad, de amistad, de confianza, de eso que solo se genera de un artista. Ay, ¿pudiste componer una canción hacia toda esa amistad, hacia todo ese apoyo, hacia todo ese amor? Sí, tengo una que se llama Culpable. Qué padre. Oye, no, no seas culpable de nada más que si te vas sin tocar ahí sí te vas a sentir culpable. No, no, ya está lista, ya me paso para allá. Ok, está muy sola. Perfecto, vamos para allá. Venga. Aplausos a Juan Solo que ya está con nosotros, ahora sí un hombre que le ha dado la vuelta a las redes sociales, que le ha dado la vuelta a todos los santros, a todos los 15 años, a lugares como Viña del Mar, pero sobre todo le sigue dando la vuelta a su corazón, de Puebla para el mundo, no de Veracruz, desde Puebla. ¿A quién sale el sol? ¡Juan Solo! ¡Eso! Serenata, te traigo serenata, asómate por la ventana, que vine a cantarte, por fin a confesarte. Tengo un ejército de besos, kamikazes, dispuestos a volar buscándote. Ansiosos por morir tocando tu pie, no tengas miedo mujer. Yo solo quiero quererte y darte mano y llenas todo mi amor. Hacer reír de nuevo a tu corazón, poner en pausa el tiempo para quedarme entre tus brazos. No dejes que el dolor te haga dudar, yo cuidaré tus pasos al caminar, yo quiero ser el hombre que despierte junto a ti, para siempre. Serenata, 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 para que sepas lo mucho que me encantas. Ser más que amigos es lo único que pido, porque contigo se aceleran mis latidos y quiero ir a volar buscándote. Yo solo quiero quererte y darte mano y llenas todo mi amor. Hacer reír de nuevo a tu corazón, poner en pausa el tiempo para quedarme entre tus brazos. No dejes que el dolor te haga dudar, yo cuidaré tus pasos al caminar, yo quiero ser el hombre que despierte junto a ti. Para siempre serenata, serenata, serenata. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Te felicito! Y quiero recordarte y quiero recordarles la intención de hoy que es Cierra Ciclos. ¿Dónde te vas a presentar? ¡Ay mamá! Les estaba diciendo hace ratito que pendientes a mis redes sociales, yo vivo ahí todo el tiempo publicando mis cosas. Arroba soy Juan Solo en Twitter e Instagram, Juan Solo en Facebook. Se vienen varios conciertos y aparte los primeros meses del año siempre me los tomo para grabar todo lo que compuse en el año. Entonces ahorita voy a empezar a grabar y a grabar y a grabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!